Muy buenas gente, hoy os traigo un video especial, y es que hace nada hemos llegado a los 21.000 suscriptores, sinceramente bastante más de lo que me esperaba llegar. Para celebrarlo estuve pensando varias cosas, pero lo que más me llamó la atención fue organizar un torneo del Dragon Ball FighterZ. Puede que tengas varias dudas. Lo primero, ¿por qué los 21.000 suscriptores? Bueno, yo creo que es una cosa que es bastante obvia. Lo segundo, un torneo, y del juego del que subes contenido toda la semana, ¿no se te ocurrió nada más original? No, la verdad es que no. Sé que un torneo no es la gran cosa, pero voy a intentar que sea algo más grande, ya que va a haber premios para todos. Para empezar, va a tener una prize pool de 300€ para los ganadores, y va a ser de inscripción gratuita. Por motivo de conexión, el torneo solo se va a poder apuntar a gente de España y alrededores. Sé que hay mucha gente de Latinoamérica y de fuera que le gustaría participar, pero también sabéis que la conexión del juego no es que sea la mejor del mundo. Yo soy el primero que muchas veces juego contra gente de Barcelona, que me pilla unos 800km de distancia más o menos, y me va mal. Imaginaros cuando en vez de 800km son 10.000, es prácticamente injugable. Aún así, no os preocupéis porque he pensado en esto para que al menos podáis llevar algo. Como os imaginaréis, el torneo se va a hacer en directo en mi Twitch, y va a haber varios sorteos para todo el mundo. Se van a sortear 4 camisetas de este diseño que hizo Proyecto Pepe, que vamos, está increíble. Van a ser 2 camisetas para cualquiera que esté viendo en directo, y otras 2 que será solo para la gente que esté suscrita al canal de Twitch. Además, todas las camisetas vendrán con una pulsera de Dragon Ball de regalo. Más cosas. También se van a regalar 2 Season Pass del juego, el que quiera cada uno, ya sea el 1, el 2 o el 3. Uno para cualquiera que esté viendo en directo, y otro para los subs. Por último, para todo el mundo que participe en el torneo y quede top 8, hay otro regalo especial. Si quedáis entre los 8 mejores, tenéis de regalo un fondo de pantalla con vuestros 3 personajes, también cortesía de Proyecto Pepe. Os voy a enseñar uno de ejemplo, y vais a ver que la calidad es increíble. La fecha del torneo en principio va a ser el 30 de mayo, me hubiese hecho ilusión hacer los 21 por el meme, pero es demasiado pronto, y no creo que me diese tiempo a organizarlo todo. Y eso era todo. Sé que la idea del torneo no es la más original del mundo, pero creo que puede quedar una cosa interesante. Si os hubiese gustado otra cosa, me encantaría escucharlo, ya que parece que la originalidad no me impunto fuerte. En fin, os espero la semana que viene en mi Twitch, mucha suerte con los sorteos, y nos vemos la próxima.